Es un gusto acompañarle, hay información de última hora que en esta mañana de miércoles usted merece conocer. Vamos a desplazarnos a través de las redes sociales hasta lo que está sucediendo en Quetzaltenango, en donde ya se reporta la captura de tres concejales en jurisdicción de San Miguel Sigüila. Así es, se trata de Román Vázquez Jiménez, Mauricio Aguilar García y Freddy Estuardo Camacho. Por instigación a delinquir, coacción y abuso de autoridad son los delitos que se le están siendo dados a conocer a estas tres personas, a esos tres concejales de este departamento en Quetzaltenango para hacer más precios en San Miguel Sigüila. Y está la fotografía correspondiente a la captura que ya se ha efectuado por parte de las autoridades en esta parte de nuestro país. Así que estaremos más adelante conociendo más información porque es una noticia que se encuentra en desarrollo, información de último minuto que comparten a través de las redes sociales de las autoridades.